... Rocío, bueno, sos parte de la escuela, contanos un poco e invitalos a todos los que sean curiosos o tengas ganas de participar. Hola, buenas tardes. Yo soy, bueno, Rocío, formo parte de un equipo, de equipo femenino. Estamos, el equipo se llama Sinergia, competimos el año pasado, nos fue, bueno, tuvimos un buen campeonato, salimos campeonas argentinas en Sub-23. Este año se vuelve a competir, la primera fecha es en marzo, en Potrerillos, y bueno, ya más adelante tendremos todo el cronograma. Está bueno porque, bueno, además del entrenamiento, se compite, se hace compañerismo, se hacen equipos. Sí, se forma un ambiente muy lindo, cada equipo se forma amigos también, y bueno, los invitamos a todos a participar acá. Que tengan, los que tengan ganas, los que tengan cierta curiosidad, que se animen y vengan. Claro, sí, son todos bienvenidos, bueno, los miércoles acá en la Laguna y los sábados en el Valle.